Hace unos meses de una separación bastante conflictiva y muy pública. Luego de varios meses tratando de mantenerse lejos de la polémica, la cantante argentina, Casu, finalmente ha decidido hablar sobre su versión de la ruptura con su expareja y padre de su hija, Cristian Odal. En los últimos meses, los nombres de Casu, Ángel Aguilar y Cristian Odal han acaparado todos los titulares de los medios de comunicación. Debido a la ruptura y al apresurado matrimonio, el cual ha generado todo tipo de teorías acerca de los involucrados. Incluso en días recientes, la misma Ángel Aguilar ofreció una entrevista para ABC News, en donde aseguró que todas las partes, incluyendo a Casu, estaban enteradas y de acuerdo con su relación, y que todos tenían la conciencia tranquila. En un giro inesperado de los hechos, fue Casu quien ahora se ha visto en la necesidad de hablar al respecto, después de haberse mantenido al margen de la polémica por su salud mental y el bienestar de su familia. La cantante estuvo como invitada en el programa de streaming Luzu TV, en donde habló acerca de cómo ha vivido la ruptura. Aunque no mencionó los nombres de Cristian y Ángela, Julieta expresó que su separación fue muy pública y conflictiva, motivo por el que decidió que guardar silencio sería lo mejor. Pero lo que más ha llamado la atención es que Casu aprovechó el momento para aclarar que ella no estaba enterada de la relación, como lo han querido hacer ver, y mucho menos fue parte de ello, asegurando que todo es una mentira. La relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Y la gravedad que me parece que esto es que viene de boca de uno de los protagonistas, porque diferente es cuando... Casu también mencionó que su vida cambió de la noche a la mañana, y en este cambio tan drástico decidió permanecer en silencio para reconstruirse, construir su hogar, retomar su carrera y ser madre de Inti. El día cambió de la noche a la mañana, inesperadamente, y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio, en ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar. Atornabas. Sí, en mi trabajo. Cabe destacar que este es solamente un fragmento de la entrevista completa, la cual se estrenará hoy por la tarde. Sin embargo, este video ya le está dando vuelta al internet y ha causado miles de reacciones en usuarios de redes sociales. Muchas personas han aplaudido la madurez de Julieta para tratar estos temas y externaron su total apoyo para con ella y su familia. Hasta el momento, el único que ha decidido no hablar sobre esta situación es Cristian Nodal, quien se ha limitado a compartir cosas de su trabajo en redes sociales. Aunque esto no lo ha salvado de los comentarios del público, además de que recientemente se supo que el cantante habría dejado de seguir a Casu en redes. Sin embargo, la Argentina dio a conocer que Nodal sigue siempre en contacto con su hija. Déjanos tu opinión en comentarios y suscríbete a nuestro canal para enterarte de las últimas noticias del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.